A través de actividades lúdicas y recreativas, la concesión llega con mensajes de seguridad vial a diferentes instituciones educativas que hacen parte del área de influencia, con una campaña denominada Motorcitos, dirigida a los niños que serán los futuros conductores. Daisy, cuéntanos en qué consiste la campaña de seguridad vial Motorcitos. La campaña Motorcitos está dirigida a niños y niñas estudiantes de las instituciones educativas que se han ubicado a lo largo del corredor vial y esta campaña tuvo el acompañamiento de la policía de carreteras con nuestros promotores de seguridad vial y el bus aula interactiva que tenemos dispuesto para todas las actividades que realizamos sobre la vía. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? La campaña Motorcitos tiene por objetivo llegar a estudiantes de las instituciones educativas que están a lo largo del corredor vial y llevar un mensaje de seguridad vial, que ellos se vayan integrando y vayan conociendo la vía, las señales de tránsito que están sobre ella, las partes de la vía, la mejor manera de transitar como peatones, como copilotos, como tripulantes y que les lleven un mensaje a sus papás siendo acompañantes en las motos o en los vehículos. De eso se trata, de poder acercar un tema de seguridad vial desde las aulas. ¿Cuál es la importancia de promover las buenas prácticas en la vía en los niños que hacen parte del área de influencia del proyecto? Desde Concesión Vía 40 Express y desde la Policía de Carreteras estamos convencidos que si iniciamos un proceso de sensibilización y concientización con los estudiantes en las edades en las que se encuentran, tendremos a futuro unos actores viales mucho más conscientes y mucho más responsables del respeto por la norma, el respeto por las señales de tránsito y el cuidado que deben tener a la hora de transitar sobre nuestro corredor vial o sobre cualquier corredor vial en donde se encuentren. Estos espacios que crea la Concesión Vía 40 Express son muy importantes en el aspecto académico de los niños, también en el aspecto formativo, ya que permite que los espacios que ellos nos brindan potencialice también la educación vial y para cuando los niños puedan transitar también en la parte urbana, reconozcan las señales y algunos otros elementos que han sido enseñados acá en la sede. Lo que queremos es que la primera infancia pues tenga el contexto de esa problemática social que tenemos en el país, entonces tratamos de profundizar en que ellos empiecen a conocer las autoridades de tránsito, las señales de tránsito, las buenas conductas que tenemos o que debemos tener cuando estamos haciendo el uso de la vía, que ellos reconozcan los actores viales que existen para que cuando ya sean adultos y se enfrenten a la movilidad en Colombia pues tengan de primera mano la información de lo que ellos deben de hacer y lo que no deben hacer para el cumplimiento de eso. Gracias. 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 Gracias.